El té Gourmet de Misiones se presentará por primera vez en una ronda nacional de negocios. Son 14 establecimientos, productores y tea blenders que ofrecerán a empresas nacionales e internacionales las variedades del té misionero. Té negro, verde, rojo, hulung, en hebras, con flores y con frutas, orgánicos y de hebras enteras son algunos de los productos. La ronda será del 2 al 4 de diciembre desde una plataforma virtual. El té argentino tiene a Misiones como protagonista. ¡Gracias! ¡Gracias!